Venga, vamos a hacer un truco. Dime un número, Cristian. Selena, dime un número. Dime un número. El 3. ¿Se debe ir lo que he puesto aquí o no? ¿Qué tiene que ver esto con una ecuación de segundo grado? Marina, ¿qué tiene que ver esto con una ecuación de segundo grado? Si yo multiplico esto, 3X menos 7X, pues yo eso que me sale lo voy a igualar a cero, ¿vale? Y voy a aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado. La fórmula de la ecuación de segundo grado dice que la solución de esto es igual a cero. ¿Cómo? Es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. ¿Vale? Entonces, primero hay que identificar A. ¿A cuánto vale? ¡No! A es el número que hay delante de X cuadrado. A es el número que hay delante de X cuadrado. Aquí pone AX cuadrado. ¿Qué número hay delante de X cuadrado? 1. Pues A vale 1. ¿Cuánto vale b? B vale 1. ¿Qué número hay delante de la X? 4. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué número hay delante de X cuadrado? Menos 4. Menos 4. ¿Y C cuánto vale? Menos 21. ¿Qué T vale? ¿Qué media? Nada. ¿La X? A es el número que hay delante de la X. No hay nada, ¿no? Pues cómo se hubiera un 1. Es que los 3 nos dijeron... B es el número que hay delante de la X. Menos 4. Y C es el que queda. Claro. ¿Está? ¿Qué 0 es 0? No, no. Si todavía no hemos empezado esta. ¿Hamos de otra de qué? Si lo único que he hecho es reconocer los números. Si te lias aquí ya estamos perdidos. 1X cuadrado menos 4X menos 21. A vale 1. B vale menos 4. Y C vale menos 21. Javi, Miguel, ¿os podéis callar la boquita, por favor? Y dale. A, B y C. Si te lian esto ya, no sigo. No sigo. Para mí esto es una plantilla. Tú sigue volviéndote y hablando. Que vas a llorar otra vez. Tú sigue. Menos B. ¿Por dónde pone B? Menos 4. No. Menos 4. Pero menos por menos más. Espérate. No. B otra vez. B otra vez. Estoy rellenando cuadritos. ¿Qué pasa? Menos B. Pone B. Pongo menos 4. B cuadrado. B menos 4. 4 por A, que vale 1. Y C vale menos 21. Y abajo. 2A. 1. Agárrate que vienen curvas. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate si te lo abrigo, Andrea. ¿Esto? Ah, sí. Es este conmigo. Pero no me acuerdo. Mi perro se mea cuando me acerco. ¿Ya la ha copiado, Andreita, hija? ¿Y qué hace dando vueltas? No me vaya a llamar a traer ni ya el ejercicio. No, esa era buena. Esa aprobaba. Esa aprobaba. Entonces, ¿quién? Tuve un bardía. Y se meó. También. Pero vamos, que hay una frase del exorcista que os pega, pero vamos. ¿Avecuad? ¿Y la diga? No. Pues me podés denunciar. Pero vamos, después de esta nota, después de decir a tu madre, me ha dicho Celica y me va a decir una frase del exorcista. ¿Qué te va a decir una frase del exorcista? ¿Has visto lo que hace la cochina de tu hija? Esto es lo que hace. Que por lo menos de los cosinos de la carjamón, el chorizo, la morcilla, la promesa, todo. Todo. ¿Sigo? ¿Sigo? Ahora, ¿menos menos 4 qué es? ¿Menos 4 al cuadrado, cuánto es? ¿Cuánto es? Y ahora viene la fuente de errores más común en estos problemas. Menos por menos, 4 por 21. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Javi, ¿te callas la boquita? Ahora, 16 más 84, ¿cuánto es? Raíz de 100 es... ¿Qué dice? 400. Y ahora de aquí salen 2. 4 más 10, partido 2. 4 más 10, 14, entre 2, 7. 4 menos 10, menos 6, entre 2, menos 3. Y ya está. ¿Os suenan de algo estos dos números? Sí. Menos 7, 7. Más 3, menos 3.